¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo al canal. Hoy les tengo un nuevo unboxing de productos de Temu. Ya quiero abrir los paquetes para ver cómo son estos productos que pedí, pero así en vivo. Pedí productos de belleza, también como accesorios, bolsas, aretes y también cosas para ordenar aquí en la casa. Si es que nunca han pedido algo de Temu, la verdad es que a mí me gusta mucho porque es una aplicación en la que podemos encontrar cualquier cosa que necesites. Puedes buscarla en Temu y te aseguro que la vas a encontrar a un precio mucho menor que en cualquier otro sitio de internet. La verdad es que a mí me ha gustado mucho pedir cosas en esta página. Me han llegado bien todos los paquetes aquí a México sin ningún problema. Un lapso aproximado de dos semanas a más tardar. Y como estamos colaborando con Temu aquí en el canal, tenemos cupones de descuento. Con este código que les pongo aquí, van a poder obtener hasta $1,500 pesos en cupones. Oigan, y vamos a pasar a abrir los paquetes porque yo estoy muy emocionada de ver qué es todo lo que pedí. Me parece que el pedido fue aproximadamente de $1,500, $1,700 pesos. Y lo primero que estoy sacando aquí es una bolsa. Déjenme sacarla de esta bolsita. La bolsita de celofán hacía mucho ruido. Oigan, pero está padre. Me gustó mucho cuando la vi en la página porque tiene muchos cierres, muchos compartimentos para organizar todo. Si es que siempre pierde las cosas en las bolsas. Creo que la verdad esta es una muy buena opción. Aquí en medio tiene un cierre más chiquito como para poner tu celular. En medio tiene bastantes cierres, tiene otro aquí atrás y luego tiene aquí otros dos compartimentos separados. Y luego afuera tiene uno, dos, tres cierres más uno en la parte de atrás y dos en las orillas. Déjenme me paro para que puedan ver. Oigan, pero está muy bonita. Me gustó el color. Hay en azul marino, en café, en negro, rojo. Bueno, un montón. Y esta bolsa tiene un precio de $148 pesos. Por aquí tengo otro paquete que salió volando. Vamos a ver qué es. Ah, este es un enchinador. Sí, es cierto. Es que el último enchinador que pedí en Temu me ha gustado bastante. Lo he estado utilizando un montón. Seguramente me han visto en los videos utilizarlo. Y ahorita pedí este enchinador eléctrico. Ya tenía yo un enchinador eléctrico, pero tenía otra forma. Se tiene que cargar. Viene con su cable. Y no trae batería. Pero la forma la verdad me gusta. Creo que es bastante estándar. Déjenme ver si pasan las pestañas bien. Se supone que la parte de abajo se tiene que calentar. Para rizar las pestañas súper súper bien y que duren todo el día. Lo voy a poner a cargar. Aunque saben algo que no me gustó mucho es que en la parte de aquí, la parte de arriba, no viene con una gomita como para calentar. Es solamente el plástico. Y aquí hay como unos residuos, un poquito del plástico. Se lo voy a quitar para poderme enchinar bien las pestañas. Ya lo probé y el rizo me duró todo el día a pesar de que no trae la gomita arriba. Pedí otro de mis cepillos favoritos. Esta forma de mis cepillos, de hecho el otro no es donde está, probablemente lo estoy lavando. Pero esta forma del cepillo es la más versátil para mí. Porque te sirve para desenredar el cabello cuando está mojado. Y de verdad que no te jala para nada el cabello. Además de que a mí se me hace muy fácil utilizar este para darle forma al cabello. Mientras lo estoy peinando cuando todavía está mojado para darle forma a los rizos. Si no has visto mi video donde hago reseña de este tipo de cepillos, les voy a dejar el video por aquí. El cepillo tiene un precio de $32 pesos. Después de aquí en esta misma bolsita, pedí una de estas canastitas para la ropa sucia. De hecho venían como 3, 4 diseños. Y es que está... déjenme abrirlo, oigan, está bastante grande. Y me parece que pedí el tamaño como mediano. Porque he querido poner en donde pongo la ropa sucia antes de lavarla, como compartimentos separados para la ropa de color, la ropa blanca, la mezclilla, ropa interior, ya saben. Pero no quería comprar esta canastita que es toda junta y trae las divisiones así, y que es como de madera, porque siento que no voy a optimizar el espacio que tengo en mi baño de esa manera. Pensé que con este tipo de canastas sería más fácil, ¿eh? Y la verdad es que viene de muy buen tamaño. Me encanta el diseño. Se me hace como moderno. Sí me gustó, ¿eh? Y este no estaba nada caro. Y pueden aprovechar el cupón que tenemos para añadir todavía más descuentos. Otra cosa que venía en este paquete son unos aretes que pedí, miren. Para mí estos aretes que son como de fantasía, o de chapa de oro incluso, son joyería que utilizo solamente para cierto momento. Ya que a mí los aretes que no son de oro tienden a irritarme, pero sí me gusta cambiármelos para un ratito. O sea, un ratito no me molestan si voy a grabar o voy a salir. Vean qué bonitos se ven. Sí me gusta cómo se ven los aretes. Creo que resaltan muy bonito, que se ven delicados, pero se ven modernos. Ya quería probar la joyería que tienen en Temu para ver si vale la pena cómo comprar varias piezas de moda para estarse cambiando. Y creo que sí, me gusta cómo se ve. El diseño, el detalle de la fabricación lo considero bueno. Y me gusta. Y creo que este mismo tipo de aretes usualmente lo encontraría en otra tienda por el doble o el triple del precio. Otra cosa que también venía en esta primera bolsita son unas calcetas. Y es que en uno de mis pedidos anteriores pedí un paquete de calcetas enorme. Y me han salido súper bien. Creo que comprar calcetas en Temu es una muy buena alternativa porque salen muy económicas y puedes comprar un paquete grande y te van a durar bastante. Este era un paquete de 3. Déjenme ver qué precio tiene. Me parece que sale como en 40 pesos este paquetito de 3. Creo que está muy bien. Y por aquí pedí algo que se me hace interesante. Quiero probarlo ya. Son como este tipo de pegatinas para hacerte el delineado. Quiero probar diferentes tipos de delineado. Y quiero ver si estas guías me ayudan a hacerme un delineado más preciso. Voy a estar practicándolo y se los comparto más adelante. A lo mejor en un formato de video corto. Les dejo el precio aquí en pantalla porque también no lo encuentro ahorita rápidamente. Algo que no noté antes es que ya vienen precortadas. Entonces es muy fácil nada más ponértelas y seguir la forma. El otro paquete que me llevo es este. Está un poco más grande. No me acuerdo bien qué pedí. Ay, ya me acordé. Pedí una cosa para organizar las brochas. ¿Se acuerdan? Ahorita lo tengo de este lado. Pero había pedido un organizador de maquillaje que me encanta. Es súper práctico. Y actualmente tengo las brochas aquí. O sea, no les cae polvo. Pero quería sacar las brochas en otro tipo de contenedor que también se pudiera tapar por el polvo. Y bueno, para que estén como más aisladas. Y encontré este en Temu que se me hace muy bonito. Que combina bastante con el que tengo actualmente. Y este organizador está padre porque además gira. Me gusta. Este tenía un precio de $170 pesos aproximadamente con descuento. El precio normal era como de $300 pesos. Pero ahorita tiene un descuento. Este está muy bonito, eh. Se los recomiendo para poner sus brochas y que no estén ahí como que rodando en un cajón. O en una cosmetiquera. Pedí otros de estos contenedores transparentes para poner mis esmaltes. Pensé que había seleccionado uno que tuviera más repisas. Pero este solamente trae dos. Quiero poner mis esmaltes porque ven, estos que tengo aquí son cuatro. El otro no se alcanza a ver. También los pedí en Temu. Pero ahora quería poner otros encima de la mesita. Actualmente los tengo en esta cajita rosa. El resto de mis esmaltes. Quería poner como que para mostrar otros de mis esmaltes. Entonces pedí estos, estos dos repisas. Les voy a poner la imagen de cómo se ve aquí armado. Es más, lo voy a armar y les comparto cómo se va a ver también. Ah, pedí una cosa para organizar mis bolsas. O sea, es que actualmente mis bolsas las pongo todas en el perchero o en un cajón. Y quería ponerlas como que en un lugar especial. O sea, si no las estoy utilizando, quiero ponerlas en un lugar especial para bolsas. Para que sepa que ahí están todas mis bolsas. Y encontré este organizador en Temu. Está bastante amplio. Y creo que van a caber varias bolsas aquí de tamaño mediano o chico. Trae dos, cuatro, seis, ocho compartimentos. Este creo que también está muy bien para organizar la casa. Y vean que tengo por aquí este, ya también lo quería recibir. Porque quiero utilizar este artículo específicamente también para grabar videos cuando estoy probando cosas para el cabello. Que trae el cabello mojado. Y pedí una de estas batas que te pones cuando sales de bañarte. Se ve, la pedí en talla chica. Vamos a ver si me queda. Se ve bastante bien, eh. Tiene muy buen detalle. Viene aquí con su cinta para amarrar. Y también viene con bolsitas. Creo que está súper bien, eh. Y me queda arriba de la rodilla. Yo pedí la talla chica. No me quedó demasiado grande. Tampoco siento que esté como muy apretada. Ahí miren, encontré estos cajoncitos. Estas cajitas me gustaron. Es que son súper prácticas. Siempre tienes que ordenar cosas que andan por ahí rodando. Que no tienen como un lugar en específico. Y creo que estas cajitas son súper prácticas. Además, las quiero poner como también aquí abajo. Encontré esta transparente. Miren qué bonita se ve. Y encontré esta color blanco. Las dos muy bonitas. Tienen un precio de $42 pesos cada una. La verdad, están muy buenas. Creo que son muy prácticas para organizar cosas en la casa. Y yo quiero para precisamente poner los productos de skin care que estoy probando. Y luego vean, este ya era algo súper necesario para mí. Tiene tiempo que estaba contemplando pedirlo. Había estado viendo otras tiendas. Pedí una de estas y además para hacerte el cabello para atrás. Yo no sé si les saca de quicio a algunos de ustedes cuando me estoy maquillando o me estoy poniendo alguna crema. Y tengo como el cabello suelto. Y vean, creo que se ve bonita. Y sirve muy bien para retirarse el cabello. Además, es como de toalla. Entonces, si se moja cuando te estás lavando el cabello, creo que no hay problema. Estas cositas también son súper útiles para lavarte la cara. No les pasa que en las noches si se van a retirar el maquillaje, a lo mejor no se desmaquillan en la regadera cuando se están bañando. Sino que lo hacen aparte. Y luego toda el agua escurre por los brazos y los codos. Y todo el piso se llena de agua. Bueno, para eso existen estas cosas. Están súper prácticas. Y a mí me encantó. Yo tenía tiempo que quería una diadema. Sí, me van a ver utilizarla en muchos videos. Déjenme ver el precio. Tiene un precio de $42 pesos. La verdad es que es el mejor precio que he encontrado en todas las tiendas en línea de este set. Oigan, y ahorita que está haciendo más calor, no sé si les pasa. Pero cuando me aplico los productos de skincare en la noche o en la mañana, a veces tardan un montón en secar. Eso me llevó a pedir un ventiladorcito de mano. Que fíjense que yo pensé que se iba a recargar. Creo que no necesitas... Sí. No necesitas cargarlo. Nada más viene con esta palanquita. Ay, va a estar genial. Me encanta. Me encanta que no tenga que recargarse. Sí, va a estar perfecto para... Estoy haciendo un montón de ruido. Va a estar perfecto para cuando te estás lavando el rostro y te aplicas los productos de skincare. Me encanta. Está buenísimo. Me encanta que no se tenga que cargar. Me gusta. Hay otros que sí se tienen que recargar. Esos tienen un precio aproximadamente de $90 pesos. Pero me gustó este. Que no se tenga que recargar. O sea, ya lo dije como 10 veces. Pero está buenísimo. Me parece que este ya es el último producto. Y este también es otro organizador. La verdad es que en Temo es donde he encontrado los mejores precios para estos organizadores. Porque pueden llegar a ser algo costosos. Y vean. Este organizador lo pedí con la intención de utilizarlo en el escritorio para cambiar los que tengo actualmente. Porque los que tengo son negros y quería algo como más... Más estético. Más en colores claros. Y que pudiera también poner mis lapiceros plumones en la parte de adentro. Sí, creo que para eso lo voy a utilizar. Aunque perfectamente se puede utilizar para también organizar el maquillaje. En la cajita de descripción les voy a dejar un enlace. Que si van a través de ese enlace van a encontrar la lista de productos que pedí yo. O también algunas otras alternativas en el caso de que se hayan agotado alguno de estos productos. Me gustaría que nos compartieran en la sección de comentarios cómo les ha ido a ustedes con las compras que han hecho en Temo. A mí todo muy bien hasta ahorita. La verdad estoy encantada. Y les agradezco todo su apoyo. Ya que gracias a que ustedes dan click en los links que tengo aquí en el canal. Que utilizan el cupón. Pues me permiten hacer estas colaboraciones también con estas marcas. Muchísimas gracias a todos, a todas. Y gracias a Temo por colaborar con el canal. Tengo otros videos de unboxing. Se los voy a dejar sugeridos aquí en la pantalla final. Para que continúen viendo contenido en el canal. Les mando un beso enorme y los veo en otro video. Bye.